Bienvenido, Ángel, y muchísimas gracias por atender esta invitación. Hola, buenos días, un saludo para la audiencia, y aquí estamos presentes en lo que podamos colaborar. Desde aquí, de la Alcaldía de San Diego, en el estado de Carabobo, en la unidad de Fauna. Así es, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, y de verdad que ha sido bien interesante lo que nos ha dicho. Mira, vayamos al grano, Ángel. Tengo un conflicto con mi mascota, yo salí con mi mascota, mordió un niñito, vivo en la jurisdicción de San Diego, o en cualquier jurisdicción, y la persona que se está afectando va a hacer la denuncia. ¿Cuál es la labor de ustedes? ¿Cómo empieza un procedimiento de este tipo? Bueno, el procedimiento inicia con la respectiva denuncia, de verdad, de los afectados, que dirigen a la Alcaldía de San Diego, nosotros los atendemos en la Dirección de Desarrollo Social, donde funciona la unidad de Fauna. Atendemos la denuncia, e inmediatamente nosotros nos abocamos al caso, haciendo la respectiva inspección. Vamos al lugar donde ocurrieron los hechos y entrevistamos a las dos partes. La primera idea que tenemos nosotros es siempre conciliar, que las partes lleguen a un acuerdo, porque, por ejemplo, lo que me estás comentando, si el perro mordió a una de las personas, la ley es específica, la ley es clara, la persona dueña del animal que ataca, tiene que ser responsable de todos los daños que ocasiona a su mascota. Eso lo dice la ley, y también lo dicen las ordenanzas municipales que maneja el municipio de San Diego. Las personas dueñas de mascotas son responsables por todos los daños que causa la mascota. Claro, tratamos de conciliar y que llegue a un acuerdo, porque si no se genera un conflicto, que trataría a mayores, entrarían otros entes involucrados, entonces va a la fiscalía, etcétera, etcétera, y origina otro tipo de cosas. Ahora, por otra parte, la ley también genera sanciones, ¿verdad?, que van desde las unidades tributarias a otro tipo de sanciones, ¿qué estipula la ley? ¿Cuáles son esas sanciones, Ángel? O sea, estamos hablando de montos, estamos hablando de privativas de libertad, ¿cómo funciona eso? ¿A qué me expongo cuando yo infrinjo la ley? Bueno, la ley va desde los económicos de unidades tributarias, ¿verdad? Y todavía la ley se está tratando de agregar la sanción penal que ya se está ejecutando por parte del Ministerio Público. Eso está en modificación de la ley. Ahora, por otra parte, nosotros en el municipio hemos tomado una iniciativa de que es el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque cuando genera la sanción en unidades tributarias, la gente paga una multilla. Así, bueno, son X cantidad de bolívares, y la gente lo paga y todo queda allí. Bueno, cuando tú generas un trabajo comunitario, porque es evidente que en todo lugar hay manadas comunitarias, perritos de la calle, gaticos de la calle, que se unen en manadas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, a usted le vamos a dar trabajo comunitario. Usted infringió la ley y no quiere acatar, nosotros le damos trabajo comunitario. Me va a bañar los perritos y los va a alimentar por esa cantidad de tiempo. Parece mentira, pero esto ocasiona más reacción en la gente que la propia sanción. Bueno, porque tienes que perder el tiempo, porque tienes que molestarte, porque tienes que bañarlos y así no te gustan las mascotas. Pero imagínate, tienes que bañarlos, tienes que alimentarlos. Entonces la gente empieza a reaccionar en ese sentido. Oye, ¿qué es lo que yo no sabía eso que era posible el trabajo comunitario como una sanción ante el cumplimiento de la ley? Bueno, no estaba contemplado, pero nosotros lo hicimos como una innovación. ¿Por qué? Porque la gente es muy reacia a admitir la culpa. La gente es reacia a reaccionar a favor de la mascota. Y eso es una manera de ayudar a conectarse con los animales. Una cosa que también hacemos aquí en el municipio, que cuando detectamos conflictos entre vecinos por el tema de la mascota, porque la mascota me asiso en la puerta del otro, porque el otro trató, porque es violenta. Y hay gente simplemente que vive en comunidades que no les gustan los animales. Muchas veces, la mayoría de los conflictos entre vecinos vienen ocasionados por la tenencia de la mascota. Así es. ¿Qué hacemos nosotros? En el municipio generamos una actividad dentro de esa comunidad. Por ejemplo, damos una charla, hacemos una operativa de atención a mascotas, donde vacunamos, ponemos antirrábicas, desparasitantes, la persona acude con la mascota. Entonces, viene, por decirte, el agresor con el agredido, a que los vean. Entonces, el vecino ya empieza a hablarte con el vecino. Así, mi mascota es así, la tuya es así. Y empiezan a dialogar, empiezan a tratarse, empiezan a compartir. Y cuando tú te das cuenta, ya esos roces son minimizados. Y hacemos una actividad que comparte no solo ellos, el agresor y el agredido, sino los demás mascotas. Y la comunidad se siente no solo complacida, sino que comparte y se convierte en un hecho, ¿verdad? Muy agradable dentro de la comunidad. Y atendemos a la mascota, que es el principal objetivo de nuestra actividad. Mira, Ángel, de verdad que interesante tú. Esto último me pareció genial. Y creo que da como para que tengamos un especial solamente de esto, de los operativos de mascotas, como forma de solucionar conflictos entre las comunidades. Qué chévere, me gustó este tema. Te voy a estar molestando nuevamente, porque este tema me parece bien interesante. Bueno, mira, esto es un tema que está creciendo día a día dentro de las comunidades, no solo desde el municipio de San Diego, sino de toda Venezuela. El amor hacia la mascota está creciendo, la atención hacia la mascota está creciendo. También en ese mismo momento crecen los conflictos y tenemos que darle apoyo y tenemos que resolverlo en pro de que tengamos una vida en comunidad sana, en compañía de nuestras mascotas. Pero así es.